Yo te enojar muy bien, gracias a todos por su favor y muchas gracias porque yo te estoy aquí en una libertación y estoy contento por todo lo que en todas partes, pues sí, yo te confianza y todo favor, me agradezco bastante porque yo te estoy contento conjuntamente, mis chingas y todo, yo te quiero ser compañeros y yo ya hubo bastante, pues, durante... y yo, pues, yo te estoy contento, y tú, y dígate, gracias a todos mis compañeros porque ya mejoramos esto, yo te quiero. Nada más si confía que ya no hay tu mejor disposición, libertación, yo te quiero. No hay un chingón para que estén yo, yo te quiero, 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 yo te quiero. Y cuando me doy chingüent, me doy un chingüent, me doy un chingüent, me doy un chingüent, me doy un chingüent y me doy un chingüent. Y mira don Victor, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Ahorita no te piensas todavía para que te vayas ya, pero, no, pues, ya estamos aquí, ya te vas ahí, me dijo, ya. No hay un chingüent, no hay un chingüent, no hay un chingüent. No hay un chingüent, no hay un chingüent, no hay un chingüent. No hay un chingüent, no hay un chingüent. No hay un chingüent.